Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Macaky Uxuando Stranded Deep En la opción anterior estamos haciéndonos pedazos, no se crean, estamos sacando yuca, cosechando yuca porque nos ayuda a construir cosas extraes una especie como de lacito de esa madre entonces, y por eso vamos a ver si hay más papas debía haber unas plantitas más de papas, ¿no las ven ustedes? son no tan difíciles de diferenciar creo que ya no hay, ¿verdad? si hubiera se notarían chale, bueno el plan es vaciar nuestros bolsillos cuando el sol se esté cuando el sol esté cayendo sobre el horizonte para poder ir con los brazos, brazos vacíos, manos vacías a merodear por ahí a ver qué chingados nos encontramos Coco, salgan, me estoy muriendo de hambre literal 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 esto no fue una buena idea no sé qué más hacer vamos a checar la trampa para fuck sigue ahí el cangrejillo playero ¿saben qué? vamos a tratar de cocinar cangrejo porque esto creo que no va a cambiar en un futuro muy próximo uy, pero no puedo prender no puedo prender el fuego porque no tengo ¿saben qué? quería ver quería ver esto no tiene ni siquiera barra de durabilidad lo cual quiere decir que dura para siempre lo cual quiere decir que no sé qué estoy haciendo mal a metal bucket use for collecting and cooking seawater cocinar agua de mar what the fuck ¿saben qué? estoy viendo que estoy bien verde y mientras puede no ¿saben qué? voy a tener que investigar muy chingados se prende el fuego cosa que no debería porque de hecho ya sabía prende, prende hijo de la chingada ¿se humedeció? alguien dígame ¿qué está sucediendo? ¿por qué no puedo prender fuego? ahora ¿qué vamos a hacer? estoy muriendo claramente ya tengo cocos y la vida apesta en general muy bien ¿tú eres una palmerita bebé? ¿te puedo talar? no, claro que no es que no entiendo ¿está muy cerca de todo? ¿qué chingados pasa? voy a soltar todo esto ok, ok parece que tenía agüita eso es algo muy bueno por lo menos ya no tengo sed pero sigo teniendo mucho mucho pinche pues ni modo a tragar cangrejo como lo veníamos haciendo como lo lo veníamos manejando es hora de enfermarnos ni siquiera lo partí nada más le di la mordida qué cosa más espantosa pero ya tengo poquita más salud lo cual es genial ok de verdad no de verdad no se va a poder prender una pinche fogata prendiendo el encendedor acerco acerco la manito aquí tenemos aquí tenemos esta manito la manito estéticidad al realistically ala va a poder y quedan a volunteered ? su JERRIRI te d es es que es un encendedor no debería de tener que dejar el dedo pegado al botón para que esté prendido el encendedor porque es un zipo y los zipos nada más prendes la llama y lo dejas así puedes jugar con él, no tienes que tener el pie puesto en el gas pues como los encendedores baratos sin embargo todo es inútil todo es inútil ok, voy a morir voy a intentar no hacerlo pero vamos que no tengo ya no tengo así que digas que bruto, cuántas esperanzas tiene Macaquix, pues no, realmente no entonces voy a voy a enfermarme mucho porque quiero quiero reponer mis energías de alguna manera también me voy a cavar los cangrejos es una malísima idea creo eso pero bueno a ver de qué me muero si de hambre o de la pinche indigestión no indigestión de la infección estomacal ve nomás ve nomás como canto Oaxaca qué triste cómo se prende el maldito fuego bueno por lo menos estamos un poquito mejor no, de hecho tendría que tener la panza más llena para poder empezar a cenar creo ya me quedó una barrita estoy a punto de morir muere, muere aliméntame, aliméntame 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 cangrejillo playero y ahora uy, uy, uy estoy dando las últimas acaso es probable me voy a echar me voy a echar al último un cangrejo más antes de que se ponga el sol y que me decida irme de aquí porque porque qué más da tener la panza llena si de todas maneras vamos a morir ¿verdad? es lo que yo digo y me voy a ir así más bien debería de ir a otra isla eso es lo que voy a tener que hacer dime que estoy sanando sí, bueno ya tengo dos rayitas quiere decir que sí estoy sanando entonces ahorita vamos a poder aprovechar para ¿sabes qué voy a guardar aquí? ahorita que no tengo ni hambre ni sed aunque esté todo malito espero que los tiburones no hagan lo propio y voy a darme una vuelta a esa isla misteriosa hey, no de hecho de hecho me hace falta mis remos ok bueno y debo recordar enfilarme hacia la isla que quiero llegar desde el momento en que pongo una también tengo que dejar todas las demás cosas pequeño detalle como esta bengala como esta botella de agua no no, se me hace que esta si me la llevo ok no si me la llevo y este ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? las cubetas no ok ¿qué más? es todo todo lo demás cuchillo lo voy a dejar en la cama donde debe estar ah cabrón tengo otro que loco tengo dos no sabía no estaba yo al tanto de eso pero me da mucho gusto ok bueno así me voy no, no suelta eso es mi cobija muy bien entonces ahora que ya tengo esto ah, ah, ah tengo que tengo que tengo que tengo que salir antes de que se me está viendo el sol bueno es esa es esa la la isla a la que debo de ir así que no hay mucho no hay mucho pierde creo desde que salga me voy a enfilar derechito hacia allá porque si no si me agarro la niebla luego ya saben lo que pasa ustedes ya lo han visto ya lo ya he visto como he sufrido eso en carne propia muy bien bueno espero llegar al otro lado en una pieza si es posible espero que me lo permitan los señores tiburones que habitan por aquí por allá ustedes saben prender fuego les pasa lo mismo que a mi el pedo es que acercar la mano con el encendedor hacia la fogata es con un doble clic doble clic izquierdo ok hasta ahí vamos bien el problema es que cuando lo acerco es con el encendedor apagado si quiero prender el encendedor tengo que apretar clic izquierdo y mantenerlo presionado cosa que me imposibilita darle un doble clic más porque en cuanto suelto el botón se apaga el encendedor como hay que y esto no pasaba antes porque ya obviamente ya he aprendido ya había aprendido dos fogatas antes de esta ahí están los restos que no mienten entonces que chingados es lo que pasa ustedes me pueden decir es un glitch del juego tengo que hacer algo con mi campamento mover cosas del lugar o algo así probablemente no sé para que no me salgan todas las ahí vienes ahí vienes a tiznar gente no te digo largo 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 hasta ahorita no me han molestado vamos bien la isla ya se ve ok bueno en el próximo episodio vamos a saber si llegué con bien o no cuídense mucho denle clic en la anotación que está por allá para verlo hasta hasta por allá hasta el otro lado de la pantalla cuídense mucho los quiero bye chau